Hola, bienvenidos amigos. Yo soy Aurea Rodríguez. Este es su programa Mi Gente Tampa Bay. Tenemos con nosotros hoy a Ed Pérez. Gracias por estar con nosotros, Ed. Gracias. Gracias por sacar de su tiempo tan ocupado para estar con nosotros. Vamos a hablar un poco de su trayectoria artística. Empezamos, ¿de dónde usted es originalmente? Yo soy natural de Bayamón, Puerto Rico. Oh, Bayamón, Puerto Rico. Bienvenido, Boricua. Yo también soy de Puerto Rico, pero llevo muchos años, muchos años aquí. ¿Cuántos tiempos llevan aquí ustedes? Ya vamos para, bueno, cinco años ya. Para cinco años. Vamos a hablar un poco de lo que usted hacía allá. Yo vi su ficha, su biografía y usted ha estado envuelto en muchas cosas por muchos años y ha estudiado. Vamos a empezar por ahí. Usted estudió arte, ¿verdad? Sí. Una carrera en Bellas Artes, concentración en pintura, un bachillerato prácticamente sí en las artes. Pero entonces usted estudió en una escuela, en el instituto. Veo que su ficha es bien impresionante. Sí. Hay nombres aquí del instituto, de la Cámara de Turismo. Sí. ¿En qué, en qué, en dónde fue que se graduó usted? Bueno, es una universidad, verdad, claro está. A nivel de bachillerato, hicimos una carrera en artes visuales. La escuela en efecto se llama Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. Bien conocida. Sí. Y no todo el mundo entra ahí, así que la aplaudo. Sobre todo la ubicación donde está localizada exactamente es en el casco del viejo San Juan. Y siempre recuerdo el estar allí, ¿verdad?, entre esos edificios y esas estructuras coloniales, con una vista hacia el mar. Y fue de verdad una experiencia bien, bien bonita. Poder formarme, ¿verdad?, a nivel de bachillerato, una carrera de cinco años rodeado de un montón de artistas activos. Eso le iba a decir, eso le iba a decir, que no es solamente el estudio, sino con quién usted se rodeó, la gente que conoció, conoció sus profesores. Abreme, mencióneme alguno de ellos. Sí, yo tengo siempre el recuerdo de algunos en particular, precisamente por eso, porque admiraba mucho su carrera y su obra. Entre ellos, Elisama Escobar, Luis Felipe López, Edgar Luis Rodríguez, Carlos Marcial, la profesora Dara Rivera también. No, son muchos. Muchos otros más. No, no, son muchos. Sí, pero, todos muy buenos. Solamente el de usted el haberse graduado ahí, porque no todo el mundo entra ahí, así que eso dice algo de su trabajo. Y entonces, antes de que usted entrara ahí, usted hacía de joven joven, usted hacía trabajo por su cuenta. Siempre, siempre tuve la inquietud desde muy niño. De hecho, recibía muchos regaños en la escuela. Siempre andaba dibujando en la libreta. Sí, porque vengo, pues, soy generación donde, pues, en aquel momento todavía los profesores o los maestros tenían la autoridad de poder hasta reprender, ¿verdad?, con un golpe o con un jalón de patillas. Ajá. Este, y, y, y sí fue, fue muy, otra experiencia muy bonita. Y, como te iba diciendo, los regaños venían porque estaba más pendiente yo a desarrollar mis, mis, mis dibujos, mis bocetos, mis ideas, que ponerle atención, ¿verdad?, prestar atención a la clase, etc. A las matemáticas, a las ciencias, a todo lo demás, este, aburrido. Este, pero por lo menos usted pudo continuar porque muchos estudiantes se quedan dibujando en su libreta y ahí se quedó. Sí, sí, claro. Pero usted continuó y mira hasta donde usted ha llegado. Así que, yeah. Esos jalones de orejas le sirvieron para, le sirvieron para, para, para algo. Cuénteme un poco, después que usted se graduó del Instituto de Artes Plásticas de Puerto Rico, que eso hay que volverlo a mencionar porque no todo el mundo entra ahí y se desarrolla ahí. ¿Qué usted hizo después de eso? Después de eso, pues, ya entonces empiezo a, a tratar de conseguir un poco más lo que, lo que hasta el momento, pues, ha sido más mi lenguaje pictórico como artista. Esa es una tarea un poquito bastante complicada, este, el, el poder desarrollar un lenguaje, sobre todo en la, en la plástica, ¿verdad? A nivel profesional, como, pues, uno entra buscando o tratando de formarse en ese aspecto. Claro, ¿en qué áreas, en qué áreas, en qué áreas? Pero veo que usted, usted no solamente hace pintura, usted hace engrabado y también, entonces, hace escultura. Sí, la escultura, eh, las trabajo en pequeños formatos solamente, cerámica, eh, un poco más experimental con, incorporando metal, a veces acero, madera, este, es lo que en efecto haría un escultor para crear un prototipo de ejemplo, pues, en mi caso yo me quedo ahí, no voy, ¿verdad?, hacia el próximo nivel. Es lo completo, grande. Exactamente, se queda más en la idea, ¿verdad?, entre comillas, porque la trabajo de tal forma que, que logro culminarla como la, la escultura en efecto grande, ¿verdad?, o de mayor escala, pero se queda. En un tamaño pequeño. 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 Oh. Sí, en el grabado, pues, ya es otro tipo de… Pero antes que me hable del grabado, ¿por qué en ese tamaño pequeño? ¿Alguna razón que a usted le gusta pequeño, el trabajo, los materiales, por qué pequeño y no un tamaño más grande? Yo creo que el conjunto de todas hace también que me, que me fije un poco en eso, ¿verdad?, por el momento de la cuestión de, de la, lo difícil que, que, obviamente, es desarrollar una obra a gran escala y lo que implica a nivel de inversión y demás. Y tiempo también, y como usted hace otros medios también. Ajá. Sí, pero fuera de eso, yo pienso que, y era algo que sí me di cuenta y por eso lo amé tanto el proceso, porque pienso que también, eh, no todo el mundo tiene, eh, la oportunidad de, de llegar a tener esa escultura en esa gran escala. Entonces, pues, yo dije, ¿por qué entonces no desarrollar el resultado final con todos los detalles, verdad?, y que pueda haber más opción para otros que, que a lo mejor no pueden tener la escultura, ¿verdad?, de gran formato y… No, es muy cierto, porque las esculturas por lo general uno paga cierta cantidad y a lo mejor… Es un proceso… A nivel más pequeño… Es más accesible… Más accesible para… O sea, no es muy cierto, es muy cierto, porque las esculturas son de las cosas de arte más caras. Exactamente. Está pensando en su público también, también… Porque hay artistas… Yo entiendo el tiempo, la dedicación, los materiales, todo eso hay que pagar, eso hay que pagar, y yo encuentro que a los artistas hay que pagarles, la gente se queja. Ay, que esto está muy caro, es que uno no está pensando el proceso, hasta dónde llegó esa… esa pintura, ese cuadro, lo que… lo que fuera. Pero usted está pensando en que su trabajo va a llegar a más personas, ¿ajá? Sí. A lo mejor usted puede vender una bien cara, pero si él las hace más pequeñas, puede a lo mejor vender 10, 15, 20, las que… las que sea, así que… ¿Y algún tipo en específico de culturas que usted hace? ¿Algún tema, materiales, no? Los temas… normalmente yo trabajo por colecciones o series, si vamos a hablar de cómo identificarlas, ¿verdad? Pero no, en mi proceso, en mi trayectoria hasta el momento, pues he tocado, digamos, muchos temas, temáticas… Este… pero yo creo… yo diría que… si un poco va todo atado a mi proceso de vida, a sucesos, ¿verdad? Que… 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 sobrepasado. Y… y de esa forma, pues va surgiendo la obra. Y las ideas y las va poniendo en la… en la escultura, en el… en el grave, o en la pintura. Vamos a hablar… vamos a hablar un poco de… porque usted se mudó aquí. Como muchos puertorriqueños, a lo mejor usted le iba bien allá, porque estaba viendo su ficha, que usted participaba en muchísimas galerías, en museos, pero llegó… pasó ciertas cosas en Puerto Rico que lo trajeron hasta acá. Cuéntame un poco de eso. Bueno… Bueno… a raíz de… de… del huracán Aría… si… no sé si… Claro… De ese proceso, ¿verdad? Es… fenómeno… natural… Que afectó a tantos puertorriqueños en la isla, claro… Azotó, ¿verdad? En el término castellano así, borincano… azotó la isla a un nivel de categoría 5… donde muchos de los puertorriqueños en aquel momento, pues se… se vieron afectados entre yo y yo y mi familia. Y… ya después de haber… habíamos ya sobrepasado unas cositas anteriormente a ese evento, a nivel de… ¿verdad? de… de lo que es estar allí en… en Puerto Rico. Y decidimos entonces, pues… por esa razón, después de ese huracán, dijimos, pues… Entonces, vamos a tener que movernos hacia… ¿verdad? otras experiencias… este… De esa forma… pues… a través de unos amigos que tenemos en común mi esposa y yo… Pues decidimos… venir aquí a la Florida. ¿Llevan ya cuántos años? Ya son… son 5 años… Son 5 años… y siempre han estado aquí en el área de Tampa. Sí. Que bueno, yo me alegro porque yo voy a muchos eventos, voy a festivales… y por alguna razón u otra, los artistas que siempre me encuentro son de otras áreas, de Quisime, de Orlando, de Miami, de Ocala… y ¿dónde están los de Tampa? Y cuando me dijeron, de Tampa, hay que… viven en Tampa, hay que invitarlos al… al programa. Y entonces, en el tiempo que llevo aquí, cuéntame un poco que las cosas que ha hecho… Acá hemos estado participando en… bastante activos, yo diría, para llevar solamente 5 años. Hemos tenido oportunidad de exhibir mi obra en galerías importantes como en San Pit. En… en Ocala tenemos un evento próximo ahora también que… que se va a estar realizando. ¿Usted los conocía en el… en el Sanse hace unos meses atrás? En el Sanse en Orlando, en el Museo de Orlando hemos estado también exhibiendo… eh… en algunos eventos. Este… yo diría que… que de verdad que la acogida ha sido muy, muy buena. Este… hay bastante oportunidad y… y creo que… que lo hemos aprovechado muy bien. Ah, creo que hasta en un hotel también, en un hotel. Sí, tenemos una exhibición permanente en el Epicurean Hotel. Eh… la localización exacta… ahora mismo no la tengo, pero es lo que le llaman el Channel Site. Sí. No, no. Aquí no hay más ningún otro Epicurean Hotel. Si usted dice Epicurean Hotel, la gente sabe dónde está, no se preocupe de eso, pero qué bueno. Un… este… un hotel importante y conocido aquí que tenga su exhibición. Ahí usted ha estado por… por Orlando, por Nueva York, Pensilvania… Sí. Hemos tenido… exhibiciones también fuera de la Florida, como ya bien dijiste. Este… y siempre buscando… las… las… la oportunidad de… de poder, ¿verdad?, eh… sobre todo exponer… y… y que la gente conozca que… que hay… que vemos buenos artistas también. Buscando la… la forma de… de esparcirnos y llevar el mensaje para… las masas… Claro, claro. Y ustedes están utilizando todos los medios, están usando la radio, la televisión, las páginas electrónicas, el streaming, así que tienen que utilizar todo eso porque para eso es que, para eso que está. Hábleme un poco de la, ¿cómo usted llama?, de los trabajos que usted ha hecho, porque yo sé que usted está trabajando en una que se llama Caras o Faces ahora, pero ha tenido otras, ¿verdad?, que lo vi en su página. Hábleme un poco de esa Faces. Bueno, a raíz de la serie anterior, que obviamente está relacionada a… O si quiere, la hablamos en orden. Usted tiene una que se llama Pandemia. Exacto, eso obviamente ya sabemos bien claro qué fue todo eso. De esa serie en particular no tengo obras aquí, pero sí visitan la página web, Instagram o Facebook. Hay que mencionar Art López López, ¿verdad? Art Pérez Pérez. Pérez Pérez, López López, ¿de dónde salió López López? Art Pérez Pérez. Sí, ahí puedes ver obras relacionadas a Pandemia. Pandemia, pues a raíz de la pandemia, valga la redundancia, trabajé una serie de obras, todas atadas a ese suceso. Y surgen algunos rostros también. No recuerdo si esta está atada a esa colección, pero anyway, sí es parte de, digamos, una especie de transición que surgen después más rostros todavía. Pero sí, hay algo de la cuestión estática de nosotros ante la pandemia y por eso surgen algunos rostros frontales. Obviamente la naturaleza es algo, digamos, un elemento bastante influyente en mi obra y se ve más en la mayoría de ellas. Pero sí, surgen algunos rostros. La ejecución, digamos, el estilo, quiero aprovechar para tocar ese punto. Yo digo que es un poco expresionismo abstracto, pero con algo de figuración también. O sea, que también no solamente me alineo a un movimiento en particular, sino que algunas las combino, ¿verdad? Un poquito de distinta, claro, mezclar, claro. Sí, y mucha gente la ha recibido con muy buena, ¿verdad? Aceptación. Aceptación. Crítica y todo eso. Ha sido bueno. Qué bueno, sí. Háblemos un poco, ya que estamos hablando de las obras, es que lo inspira, sus técnicas, colores, el significado. Yo creo que usted pone mucho de sus sentimientos, de la manera que usted se siente en ese momento, ¿verdad? Pero también color, movimiento, me supongo porque usted viene de una isla pequeña, pero que no paramos, ¿verdad? Sí, el color siempre va a estar presente y se puede ver, es muy notable. Y creo que es algo también muy influyente, ¿verdad? En el arte caribeño o el arte latinoamericano. Se puede notar, si miras otros movimientos o otro artista que no sea latino o caribeño, son tonos un poco más agrisados, con menos vivencia en el color. En mi forma de hacerlo, pues, yo pienso que es una de las herramientas primarias, el color como base, ¿verdad? Para establecer un statement que, si se puede decir así o… Claro, llamar la atención, pero no solamente los colores, sino el movimiento, lo lleno que está, que hay que mirar aquí y allá. Sí, juego mucho con el color, juego mucho con la apropiación del espacio, en este caso la pintura, incorporó el collage también como un elemento adicional, pero sí, un dato importante también es que mi proceso de desarrollo es un proceso, digamos, espontáneo, entre comillas, porque no uso el dibujo antes de desarrollar la obra. O sea, que no hay un sketch previo a la pintura. En lápiz, ¿qué le dicen? Que empiezan como a dibujar en lápiz y después van rellenando, cambiando, es lo que… ¿Cómo es ese proceso? De momento le viene una idea y usted la… Yo tengo unas ideas, ¿verdad? Ya en mi mente. Y de acuerdo a la idea y obviamente estableciendo un tema, pues, entonces empiezo a lo que yo le llamo a mi proceso, que es esculpir la obra, como haría el escultor con el barro, pues, yo digo que esculpo el color y lo muevo, y lo muevo, y lo sigo moviendo, y sigo a veces oculto, a veces dejo, y de esa forma, con la idea en la mente, desarrollo y surge la obra. También es como usted se sienta en el momento, si está lento, si está triste, si… Yo creo que los sentimientos, las experiencias, eso uno lo envuelve ahí todo. Todo, no siempre, ¿cómo es? No siempre se expresa con todos detalles, pero yo creo que cuando uno mira sus obras, uno como que siente más o menos de algún momento un poco lo que usted mismo estaba sintiendo en ese momento, y eso no es fácil, eso no es fácil de apreciarlo. Transmitir, yo diría que transmitir, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo transmitir, cómo puedo comunicar lo que quiero decir, ¿verdad? Si es que esa es la intención, y obviamente hay un manifiesto del corazón, ¿verdad? De la emoción y de lo que uno quiere presentar, en estas obras recientes, y en estas de los rostros son las más recientes. Si yo puedo, o trato, dejar ver un poco la nostalgia, ¿verdad? De ese momento, y la memoria de ese recuerdo también. Y pues esa es la intención, ¿verdad? Esa es la intención de su obra. Vamos a hablar un poco, usted tiene una revival y el nicho de recuerdo. Esas son colecciones de antes del huracán, donde yo, en aquel momento, estableciendo un poco, un planteamiento de mi proceso de niñez, cuando me criaba en casa de mis abuelos paternos y maternos. Entonces, en esa en particular, las figuras, ¿verdad? Si podemos identificar como algún elemento, serían esas figuras de ese recuerdo, que en aquel momento eran los gallos y las gallinas y el ambiente que me rodeaba cuando yo me crecía, ¿verdad? Entonces, hay una presencia del color que siempre va a estar, como dije anteriormente. Pero a la vez, hay una serie de elementos que se reconocen, que son los gallos y las gallinas, pero la paleta, en efecto, también tiene una forma de comunicar también los colores que allí estaban, del terraplén, esos ocres, esos marrones, en lo que era alrededor, el follaje, las flores y todo eso. Y pues se desarrolla esa obra también de la misma manera, directo al camba, pero con la idea presente y en esa colección en particular, ya lo trabajo desde la memoria un poco, yo le llamo vaga, que me queda porque no es una memoria tan clara, ya han pasado... Más reciente, claro. Muchos años, ¿verdad? A la hora de traducir eso a algo. También tiene unas que llama variado, me gustó mucho el búho, el búho. Hábleme de ese búho, vamos a tener que poner esa porque me llamó mucho la atención el búho. El búho que nosotros le llamamos el múcaro. El múcaro, ajá. Es una avea autóctono puertorriqueño, ¿verdad? Este, y en esa obra, es una obra que yo desarrollé en la técnica del grabado, donde yo cojo un pedazo de madera, cedro, específicamente, a través de la técnica del grabado se hacen unas incisiones con la intención de lograr la imagen o lo que finalmente uno quiera lograr. Entonces, eso se entinta con tinta, ya sea color o sea negra. Yo escogí negro. Para, después que se imprime con negro, se pasaría por un rodillo a presión con papel sobre esa madera para sacar esa impresión, esa imagen. Ese sería el grabado. Y en esa en particular, toco entonces un tema de... que siempre tengo que contar esta historia porque es muy importante para mí. En aquel momento, yo hacía... yo hice una crítica a lo que era la diáspora de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Resulta que después, unos años después, estoy yo también... Le tocó a usted. Le tocó a usted. Sí. Entonces, yo digo que me estaba procesando yo antes de... O preparándolo indirectamente, que usted le iba a tocar. Ajá. Sí. En esa imagen se puede ver un búcaro con una indumentaria, digamos, pintoresca, ¿verdad? Del Caribe. Con una maleta en mano. Y le tocó... No hay mano, perdóname. Creo que la maleta está... No recuerdo bien. No se preocupe, la vamos a poner. Y a usted le tocó a yo, a su esposa, venir con esa maletita. Nos quedan pocos minutos. Quiero que hablemos de esta que está detrás mía. ¿Qué me puede decir de esa? Esta... Esta obra... Esta es una, pero digo estas obras porque son varias. Son las series. Sí. Esta serie... Yo, todos los años, desarrollo una obra relacionada al tema de los reyes. En particular, esta es de los reyes. Y en esta en particular, trabajo un poco el tema nocturno y dándole un giro o un enfoque a las tres partes de figuras faciales de los reyes magos. De los reyes magos. Hay mencionado que en Puerto Rico los reyes magos es la celebración en tiempo, ¿verdad? De las navidades. Sí. Este, grande, más grande que, pues, las otras festividades. ¿Y esta de aquí? Esta es parte de lo más reciente, como ya habíamos mencionado. Pues, los rostros y el follaje, la naturaleza que viene a ser también ahora un elemento simbólico y descriptivo de lo que yo últimamente he estado desarrollando. ¿Esta que tenemos? ¿Esto es como una pelea de gallos? ¿Qué es esto aquí? Esa es una pelea de gallos. Ya, me tomó tiempo y digo, tiene que ser una pelea de gallos. Ajá. Sí. Distinto, dos gallos que nunca había visto. Los descifré, pero nunca los había visto así. Precioso. El movimiento, los colores, háblemos un poco de esas. En esas en particular, ¿verdad? Aludiendo al deporte, ¿verdad? Desde esa perspectiva, y es bien importante recalcarlo así porque es una cuestión cultural también. Y en estas obras, yo, como bien dijiste, el movimiento para mí es muy importante, además del color. Yo creo que son dos elementos importantes en ese deporte en particular. como no solamente se manifiesta el deporte, sino que el animal también trae una riqueza a nivel de lo que sucede en ese momento. Y por eso es que... Sí, su fuerza, su fuerza... Sí, es muy bonito. De pelear, de mover, de sobrevivir, las plumas que pierde. Sí, eso es bien intenso, ese deporte. Y usted lo plasmó. Vamos a mencionar esta. Vamos a mencionar esta. Sí. Bueno, bueno. Esta viene a ser parte de las más recientes, pero en ella yo... digamos que me salgo un poco de la deformación, digamos, facial, y si no que añado un poco más de fisionomía del rostro, un poco más académica, pero igual con el mismo lenguaje de lo que es, digamos, el follaje o los elementos simbólicos que... Que usted utiliza. Que ya vengo incluyendo en mi obra. Incluyendo en sus obras. Las líneas, las curvas, ajá. Sí, aquí hay un enfoque también a la mujer, al empoderamiento de la mujer, a que, pues, como todos sabemos, hay, ¿verdad? Unos procesos ya a nivel de oportunidad y de posicionamiento. Precioso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Como usted ve, es precioso. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros y sacar de su tiempo, que yo sé que usted es bien ocupado. Hace muchas, muchas cosas. Bueno, gracias, amigos, por estar con nosotros hoy. Este es su programa, Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Avia Rodríguez, y como ven, otro artista muy talentoso en el área de Tampa Bay y puertorriqueños. Así que gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.